Sergio, muchos dicen que tú eres el jugador más valioso. ¿Cómo catalogas tú dentro de tu joven carrera, dentro de tu joven vida, lo que estás viviendo en este momento? En primer lugar, le agradezco a Dios por todo. Me estoy súper contento, súper agradecido por estar aquí, disfrutando, gozando con los Tigres 6. Le agradezco a Dios por ganar la corona 22 este año. Y me estoy súper contento, súper agradecido por todo. Sergio, hoy cuatro indiscutibles, remolcando carreras, una gran defensa. La mentalidad tuya, a pesar de ser un muchacho de 20 años, tu primera corona, debutando con esta franquicia de los Tigres del 6. ¿Qué momento especial en tu joven carrera? Sí, sí, ya tú ves, me siento súper alegre, súper satisfecho por todo, por el trabajo que yo hice. Y nada, y seguir así, si Dios me sigue dando muchas bendiciones, seguir hacia adelante, hasta que Dios lo quiera. En tu joven carrera te ha sido el triunfo más importante en lo que tú tienes jugando pelota. Sí, este es lo importante, el más importante de todos. Tu tío, Anderson Hernández, momento especial de gloria, tú jugando. Háblanos qué se siente tú personalmente. Me siento súper bien, tú sabes, súper agradecido, tú sabes, ya como era de familia mía, venimos compartiendo desde hace mucho tiempo. Y me siento súper satisfecho por todo, por estar aquí, en el mismo equipo que está él, jugar con él. Y dale gracias por todos los consejos que me dio. ¿Se va a bailar de nuevo esta noche? No, no sé, no sé, no sé. Sí, señores.